Para que tanto luchar y nuestro ser querido Para que tanto luchar y nuestro ser querido Todo lo que más nos hace llorar, todo lo que más nos hace cumplir Cuantos malos y nuestro ser querido Somos más cosas de llorar, todo lo que más nos hace cumplir Cuantos malos y nuestro ser querido Para que tanto luchar y nuestro ser querido Para que tanto luchar y nuestro ser querido Y lo bueno nunca le dirá Y lo bueno nunca le dirá Como en tu casa en tu vida Y lo bueno nunca le dirá Y lo bueno nunca le dirá Como en tu casa en tu vida